Buenos días, saludo a todos los presentes, a los señores jefas de gobierno y a los gobernadores presentes, a los medios de comunicación. Yo quisiera empezar el día de hoy esta intervención agradeciendo a todo el personal médico que nos ha ayudado y nos ha apoyado a lo largo de toda esta pandemia, haciendo un gran esfuerzo, un gran sacrificio, una gran entrega, arriesgando sus vidas para cuidar de la salud de las familias de todos los mexicanos. Un gran reconocimiento y agradecimiento por ese gran trabajo que ha venido haciendo hasta el momento y que estoy seguro seguirá siendo así hacia adelante. Por otro lado, quisiera también reconocer y agradecer el gran apoyo y la responsabilidad de la ciudadanía para cuidar y preservar las medidas de higiene, de prevención, el gran esfuerzo que han estado haciendo por permanecer en casa en la medida de lo posible y que esto nos haya permitido disminuir la movilidad y con eso el ritmo de contagios que se está teniendo en el Estado de México, en la zona metropolitana. Y esto nos permita que nuestro sistema de salud pueda darle atención a todas las personas que lo están necesitando. Es decir, este ejercicio de prevención, de contención, de disminución de movilidad nos ha permitido que el sistema de salud hasta el momento pueda darle atención médica a todas las personas que han requerido y que han necesitado tanto de hospitalización como de intubación. Y esa era una primera preocupación muy importante que teníamos en cuanto a la capacidad de atender a todos los que tenían o que tuvieran esta necesidad de ser hospitalizados. Como lo expresa la jefa de gobierno, el centro del país, el Valle de México, la zona conurbada, más de 20 millones de habitantes, con una movilidad muy grande entre ambas entidades, implica una zona de riesgo, una zona de contagio e implica que las medidas que se vayan tomando para esta reactivación económica y este regreso a la normalidad sean muy responsables, sean las medidas adecuadas a cada una de las etapas y en todo momento se vaya conservando y cuidando las medidas de prevención, de higiene, de sana distancia para evitar un mayor número de contagios. Conocemos este plan que se ha presentado por parte del gobierno de México, lo vemos como un plan responsable, como un plan con ruta clara, en donde a través de distintos factores como lo son la movilidad, la población, la capacidad de la infraestructura hospitalaria, así como el ritmo de contagios hospitalizados y casos a través del esquema de semáforos se puede ir monitoreando permanentemente cómo va evolucionando cada una de las regiones de nuestro país. Como lo acaban ustedes de ver, en el centro del país, en el Valle de México, todavía estamos en el semáforo rojo, es decir, estamos en una etapa en donde sigue habiendo contagio, sigue habiendo hospitalizaciones. Tan sólo en el Estado de México tenemos mil 548 hospitalizados en este momento, 250 de ellos intubados y el ritmo al que está creciendo esta hospitalización e intubación efectivamente es a una tasa menor, es decir, sigue creciendo, pero a una tasa menor. Y esto es gracias a las medidas, insisto, de prevención y de contención que se han venido llevando a cabo. ¿Qué sigue hacia adelante? Y es algo que hemos platicado mucho con el gobierno de México y, por supuesto, con la jefa de gobierno y es tenemos que ver cómo regresamos a esta nueva normalidad, cómo reactivamos la economía, cómo vamos aperturando de manera responsable y de manera prudente. Y en ese sentido, el gobierno de México ha planteado que la industria automotriz, de construcción y minería sean consideradas como esenciales y a partir del primero de junio, puedan regresar a operar con un gran cuidado de medidas de prevención y de cautela. Esto quiere decir que estos sectores, en el caso del Estado de México, la industria de la construcción emplea a más de 628 mil personas y aportamos cerca del 7 por ciento nacional en el PIB de la construcción. Es muy importante que podamos empezar a partir de un momento seguro a ir dando este espacio para esta reactivación económica. En el caso de la industria automotriz, el Estado de México representa el 14 por ciento de la industria automotriz nacional y también tiene más de 42 mil fuentes de trabajo, así como todo un gran sector de proveeduría a la industria automotriz. Yo quisiera hacer un hincapié en lo importante que es el que estas industrias que vayan abriendo en su momento, cuando los semáforos que además estarán marcados por parte de las autoridades sanitarias federales, vayan pasando a una etapa de menor ritmo de contagio, cuando estas industrias vayan abriendo, vayamos cuidando de manera prioritaria a todos los trabajadores y todas las familias que forman parte de cada una de estas industrias. Pongo el ejemplo de la industria automotriz. El día de ayer hablé con el director, el presidente de Fiat Chrysler y han establecido una serie de protocolos de sanidad y de cuidado para que sus trabajadores, tanto en las plantas como en sus traslados hacia sus hogares, tengan la mayor cantidad de medidas de prevención y de cuidado. Esto aplica para las grandes empresas. A ellas les hacemos también un llamado para que estas medidas que se están aplicando se compartan a todos quienes proveen a estas empresas, porque se desgrosa toda una cadena de medianas, pequeñas e incluso hasta microempresas que estarían participando en estas actividades de estos tres sectores que están planteándose como apertura para el primero de junio, siempre cuidando las medidas de salud, de prevención para las familias que trabajan en estos sectores y que también hagamos conciencia de que estos semáforos se irán monitoreando de manera semanal para que en esta etapa que se requiere de ir regresando a la normalidad, se haga monitoreando permanentemente cómo va la evolución de la pandemia. No podemos dejar de tener un seguimiento de cómo va la pandemia, porque si es necesario y estas medidas se relajan demasiado, podemos correr el riesgo de tener un crecimiento mayor nuevamente. De ahí la importancia de monitorearlo permanentemente y es algo que estaremos haciendo de la mano del gobierno federal. Con la Ciudad de México estaremos trabajando en un programa de reactivación, de regreso a una nueva normalidad de manera conjunta. Como bien lo expresaba la jefa de gobierno, la separación entre el Estado de México y la Ciudad de México es literalmente una calle y tenemos más de dos millones de viajes diarios entre ambas entidades, lo que implica que las medidas que tomemos sean medidas que apliquemos de manera conjunta. Y yo quiero también hacer un énfasis especial en este sentido de lo importante que es que cuidemos el transporte público. El transporte público que va a permitir que estas actividades también regresen en gran medida a la normalidad es un área de riesgo de contagio que debemos de cuidar lo que corresponde a los transportes manejados por el Estado y la Ciudad de México, pero también hacemos un llamado a los concesionarios de transporte para que mantengan con una extrema sanitización sus unidades y pues procurando las medidas de prevención de sana distancia dentro de estas mismas. Creemos que con este esquema que nos permita ir viendo el paso que sigue, podremos ir regresando poco a poco a una nueva normalidad, pero con gran responsabilidad. Y en este programa que se acaba de presentar, en este plan de retorno, trabajaremos de la mano con el gobierno de México, con el gobierno de la Ciudad de México, para que este proceso se lleve a cabo de manera ordenada y de manera responsable. Muchas gracias. Gracias, señor presidente.